Bueno, continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com La semana anterior se nos quedó el tema Estuvimos con la gente de Rexor, Carlos Segura Nos visitó en nuestro estudio Y nos quedó pendientes a hablar de algunos Preguntos. Bueno, Carlos ha regresado Aquí a nuestro estudio, a nuestro Programa para... Carlos, ¿Cómo estás? Nuevamente, bienvenido. Hola Armando, muchísimas Gracias, muchísimas gracias. Sí, se nos quedó El mundo de los dos tiempos. De los dos tiempos Sí, que en el programa anterior yo Me equivoqué y dije que nos habían faltado los cuatro Tiempos y no, fue al revés. Nos quedó Pendiente el tema de los dos tiempos Y aquí tenemos los productos Gracias. Bueno, sí, mira Armando El lubricante y público El lubricante de los dos, de dos tiempos Bueno, realmente Dos tiempos En motocicletas En este momento es un tema sumamente pasional Hay menos motos de eso ya Comercialmente Ya para... Comercialmente ya nadie trae Motocicletas de dos tiempos Pero aún mucha gente las conserva Bueno, eso es una, pero El sonido es riquísimo Hay muchas cosas por las cuales Dejarse una moto dos tiempos Sí, pero si hay por lo menos algún fabricante Muy enfocado al enduro Y al motocross Que sigue trayendo modelos muy sofisticados Motocicletas que no son de precios populares Pero realmente son una belleza Donde uno las oye, ese ruido como quebrando papas tostadas Bueno, hasta que se le paran uno los pelos Porque definitivamente esas motocicletas cargadas de pasión Bueno, Repsol Es tan fuerte en cuatro tiempos Como en dos tiempos En Costa Rica no estamos inventando nada Y casi todo lo que hay en Costa Rica Hace mucho tiempo Está o pasó por Europa ¿Verdad? Para esas motocicletas De alta pasión Tenemos este que se llama Motocompetición de dos tiempos Este producto Y todos aquellos que nos encantan los motores En sus cinco sentidos Este tiene aroma Tiene ese aroma Que cuando pasa una motocicleta de dos tiempos De esas muy bonitas A veces muy arregladas en la calle Talleres domésticos Pero hasta que dice Los más puristas adoran eso Exactamente El sonido, el olor Hay muchos elementos Donde uno dice Esto me huele a carreras Esto me huele a pasión Ok, aquí lo tiene Motocompetición de dos tiempos Como hoy tenemos poco tiempo Vamos a hablar rápido del otro El otro es un semisintético De dos tiempos Este tal vez Ajustándose más al presupuesto De algunos consumidores Esto no es un producto Una idea más o menos Este litro anda en el orden De unos 12 mil colones Al consumidor Este anda en el orden De unos 9 mil Siendo este un semisintético Y este un sintético Ok ¿Cuánto, te interrumpo ¿Cuánto kilometraje Es ideal en el cambio de aceite De una moto? Yo había escuchado Siempre he sabido Que tiene mucho que ver Con el modelo El fabricante, etc Pero 5 mil kilómetros Para alta cilindrada Para alta cilindrada Ok Hablamos de cambio de aceite Cuando hablamos De cuatro tiempos Cuando hablamos de dos tiempos Él se va consumiendo Por sí solo De tal manera Que en dos tiempos Esa salvó El aceite de caja Pero Esa pregunta Que usted hace La hace mucho Realmente Y así como lo dije En el programa pasado Que el fabricante Es el que dice La viscosidad Y el tipo Y especificaciones El fabricante Es el que dice Cuánto es el Tiempo óptimo De cambio En Costa Rica Por ser un país Tropical Con una topografía Muy quebrada La experiencia Nos ha dicho Que motocicletas De 200 250 kilómetros Para abajo 2 mil kilómetros Es El cambio de aceite Independientemente Del tipo de aceite Que usted use Porque como lo decía En el programa anterior Las motocicletas De baja cilindrada Utilizan Entre 800 ml Y 1.5 litros O sea Es muy poco aceite Para manejar Tanta contaminación Que generan Los factores Que le decía antes Entonces De ahí La alta frecuencia Y repito No es Porque En motocicletas No es que Porque usted use Sintético O racing Extienda el cambio De aceite Ok Es que va a trabajar Mejor Va a rendir Como tiene que rendir Es correcto Porque recuerde Algo muy importante Es que el lubricante Siempre va a mantener En suspensión Los contaminantes Que genera El motor Ok Entonces Eso para el tiempo Óptimo de cambio En los dos tiempos La pregunta más común Más bien es Cuánto es la dilución Ok Cuánto debo de poner Por cada litro De combustible E incluso En la vieja guardia Decían Mire Es mejor andarla sobradita El problema es que Si usted anda sobradita O sea Le pone más aceite Del que dice el fabricante Va a embotar bujías Entonces El El fabricante De cada motor Va a decir Cuál es la dilución Sin embargo Podemos hablar De un estándar Y no lo tomen Como mi recomendación Sino como un estándar Podemos estar hablando De una onza O 30 ml Por cada litro De combustible Y de ahí Que Repsol En su gama De lubricante De uso más diario Más popular Tiene uno Que se llama El Town 2T En esta presentación Vienen 125 ml Entonces Esta presentación Es idónea Para un galón De gasolina Porque Esto tiene Su nacimiento En las motos Totalmente Pero realmente Hay todo un mundo De equipos De jardinería Correcto Motoguadañas Chapeadoras Chapeadoras Motosierras Y que son motores Que han venido avanzando A lo largo del tiempo Como los motores De motos Son motores De altas revoluciones Son motores rápidos Entonces No podemos Menospreciar Nuestro equipo De jardinería Nuestro equipo De jardinería Merece usar Los mejores Lubricantes Porque también En motocicleta En estos equipos La vida del motor Está en el lubricante Entonces Esta es La gama Que Repsol Ofrece De dos tiempos Al igual Que en el programa Pasado Que hablamos Que es Que se encuentra En todo lado Que se encuentra En todo lado Y precisamente Por una Muy buena alianza Que hemos establecido Desde el principio De año Estamos ingresando A la mayoría De ferreterías En este país En este país Hay 800 ferreterías Las ferreterías De gran formato Y las ferreterías De pequeño formato Y precisamente Estamos ingresando Los productos Que más hay Son Los de dos tiempos Y el de cuatro tiempos Popular En ferreterías Y también Lubricantes de cadenas Y algunos sprays Que son del uso De motos Que en otro programa Podríamos hablarlos Pero de momento Eso es lo que Ofrecemos en dos tiempos No Ofrecen mucho Es muy amplia La gama de productos Repsol Una marca Que como decíamos En el programa anterior Tiene mucha tradición Dentro del deporte De motor Yo creo que Todas la hemos visto En Black Car En MotoGP En muchísimos otros deportes Así que Pues Carlos Que dicha Que Repsol Llegó al país Hace cuánto fue Más de dos años Más o menos No Ya estamos Pasaditos los tres años El lanzamiento Fue el 12 de julio De 2018 Se me olvidan Los nombres De los buenos amigos De España Con los que Yo compartí El lanzamiento Son personas Que nos trataron Muy bien El saludo para ellos Allá Y que sepan De que bueno Por lo que hemos visto Y lo hemos sentido Repsol Tiene una muy buena distribución En el país Muchísimas gracias Armando Y bueno Que se repita Veamos un día Estos Las latas Y cuando gusta Ah si Todavía nos queda mucho producto Que cargar aquí en el programa Exactamente Y cuando gusta Pues será bienvenido Allá en la esquina Repsol Por supuesto Ya hemos estado ahí Muchas veces Pero bueno Como te digo Hoy te invité a mi casa Gracias Carlos muchas gracias Muchas gracias Carlos Segura De Repsol Bueno ya ustedes escucharon Toda la gama amplia De productos que tienen Para lubricantes De motocicleta Y otras cosas más Amigos Una nueva pausa comercial Y ya regresamos Con más de nuestro programa Aquí en Temas Vamos a ver